a través de las plataformas que tenemos nosotros para compartir con ustedes. Hoy día vamos a dialogar, una entrevista ya previa anunciada en su momento, vamos a dialogar sobre un tema interesante que se proyecta dentro de la Asamblea y se espera que tenga la acogida y las votaciones necesarias. El anatocismo es el tema que vamos a tratar ahora, que suena, suena como algo médico, pero vamos a tratarlo a continuación y vamos a ponchar a nuestra invitada de hoy, la asambleísta Vanessa Álava, que nos acompaña a través vía Zoom y con ella vamos a conversar un poco de qué es esto. Primero con el saludo de Buenos Días. Muy buenos días, gracias Ciudad al Día por este espacio, gracias Over, gracias Karencita. Para mí es un gusto poder saludar a toda mi gente, Manavita, mi gente del Carmen, con mucho cariño desde la ciudad de Quito. Sabemos que tienen agendas apretadas, así que vamos al grano con el diálogo para que su agenda no se vaya a desprogramar. Primero hablemos qué es el anatocismo, porque me suena como un tema médico, ¿no? Ya, no, te cuento que el proyecto de ley orgánico reformatoria, el Código Orgánico Integral Penal, para tipificar el anatocismo como figura penal. ¿En qué consiste el proyecto que estoy presentando? El anatocismo es el cobro de interés sobre interés que tanto las casas comerciales y bancos, cooperativas, están realizando a los usuarios, a los clientes. Te cobran por el capital de un préstamo, los intereses vencidos, y no satisfechos para que estos a su vez generen nuevos intereses. ¿En qué consiste? Te voy a poner un ejemplo. Tú ahorita te compras un carro, te cuesta 30 mil dólares, pero al momento ya con intereses y todo, tú terminas pagando 45 mil dólares. Pasa un año, tú ya has pagado 7 mil dólares, te quedaste sin trabajo, te quedó una diferencia aún de 38 mil dólares, pero tu carro costaba 30 mil dólares. A esos 38 mil dólares se le vuelven a generar el interés sobre el interés, y eso es lo que buscamos con el anatocismo, ya que se encuentra en la Constitución, en el artículo 308.2, la usura y el anatocismo está contemplado, pero no está tipificado. ¿Qué significa? Que tiene que hacerse ley, y busco que se adicione a la Constitución, en el artículo 309.1, el anatocismo, para que todas las casas comerciales, bancos, cooperativas, que cobran excesivamente a los usuarios, interés sobre interés, tú nunca sales de tu deuda, sea penalizado de 3 a 5 años. Ya. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos clara la situación. Ahora, tenemos varias preguntas para realizar con aquello, ¿no? ¿Cómo se porta la Asamblea frente a esto, no? Porque siempre estamos moviéndonos de bancada en bancada, pero no estamos viendo el bien común. ¿Cómo lo interpretan los compañeros de bancada? Claro está. ¿Y los otros lo ven viable esto? Tal vez no son afectados con esto ellos, y por eso no le prestan mucha atención. ¿Cómo ve usted el ambiente? Bueno, cada proyecto de ley tiene procesos. Yo lo presenté, fue calificado por el CAL el primer paso. De allí fue enviado a la Comisión de Justicia, porque como hablamos de cambiar el Código Orgánico Integral Penal, le corresponde a la Comisión de Justicia. Ya la semana pasada, ya aboqué conocimiento, ya tienen conocimiento del proyecto. Todos los integrantes de diferentes bancadas, son nueve que integran, me dieron todo el apoyo y respaldo. Ahora tienen 90 días, de uno a 90 días, para que ellos resuelvan y envíen para primer debate a la Asamblea, al Pleno, y los 37 asambleístas den el voto. Yo sé que es muy difícil, hace dos días hubo la destitución de la superintendente de Bancos y Seguros. Pudimos ver que no todos los asambleístas estamos a favor del pueblo, que existen unos asambleístas que están a favor de la banca. Entonces, como es un tema que va a tocar a la banca y que el presidente actual tiene banco y que está atrás los intereses del Banco del Pacífico, pero tengo la plena seguridad que si toda la ciudadanía comienza a darle sonido a este proyecto, van a sentir la presión del ciudadano. Y si alguien tiene estos casos, porque te cobran hasta por una llamada. Si tú te atrasaste tres, cuatro, cinco días, ya te están llama y llama, te llama un número, te llama otro número, te llama otro, y por cada llamada te cobran cinco, siete, diez dólares. Y es tedioso, es incómodo, porque no es porque tú te quieras atrasar, es porque a veces o estás sin trabajo, o no te han pagado, o hubieron imprevistos en tu familia que no te permitió ponerte al día. Más aún, que estamos saliendo de una pandemia, de una crisis económica, de una crisis de desempleo. Entonces, si me ayudan a hacer vocería, ustedes los medios, la ciudadanía, y me comienzan a presentar casos, porque en el primer debate vamos a presentar casos para que esto llegue a más ciudadanos y que nos beneficie los 17 millones de ecuatorianos. Simplemente es que se haga justicia y que dejen tanto abuso. Está bien, te prestan un dinero, pero no te cobren interés sobre interés, sobre interés. Ya creo que hay que parar. Está bien que pagues un interés, pero siempre tú un crédito empiezas pagando el interés, luego el capital, pero te atrasaste, te refinancian y te cobran sobre el capital y sobre el interés que tienes vencido aún. Bueno, realmente se dice suave, pero es una cuestión muy difícil. O sea, yo ponía en comparación en su momento cuando se analizaba este tema de la ley de estos cobros de seguros que te aplican y tú ni siquiera sabías que tenías seguros, es de que si a un ciudadano, somos miles de ecuatorianos, pero si a un ciudadano le cobran un dólar y esto se hace a un millón de personas, cada día a los ecuatorianos, a los bolsillos de la gente común como nosotros, nos están volando un millón de dólares a esas empresas que nosotros ni sabíamos que existían. Entonces, aquello también lo acaba de la mano. Entonces, en cuanto a los artículos, ¿cuántos artículos había mencionado o no esa parte dentro de la ley? En la Constitución está el artículo 308, que habla de la usura, que habla del anatocismo, pero no se había tipificado y yo estoy proponiendo que se lo tipifique ya en la Constitución como el artículo 309.1, el anatocismo. Ya, tipificar un ratito para ponernos un poquito en contexto, porque a veces nosotros no conocemos esas idiomas como también a veces no conocemos cómo hablan los doctores, ¿no? O cómo escriben una receta. ¿Qué es tipificar? Organizar o clasificar una realidad o conjunto de cosas. En este caso, los legisladores hacemos una ley y que se haga Constitución. Ah, ya. Mire usted. Mire usted. Que se haga legal, ¿no? Que se haga legal y que pueda ser penalizado. Por eso le pongo que este, el anatocismo penalice de tres a cinco años. Muy bien. Está hablando usted también que había... Leer un poquito el artículo 309 que propongo. Correcto. Sí, nos gustaría aquello. Ya. Artículo 309.1 del anatocismo. El anatocismo es la práctica ilegal y de forma arbitraria del cobro de interés sobre intereses del capital vencido por parte de las instituciones financieras, públicas o privadas, instituciones del sistema de la economía popular y solidaria, casas comerciales, emisoras de tarjetas de crédito. Todo documento, llámese, pagaré a la orden, letra de cambio o cualquier otro que obligue al usuario a cancelar intereses sobre intereses del capital vencido donde se establece la existencia del anatocismo, el representante legal de dicha institución financiera, público-privada de la economía popular y solidaria, empresas emisoras de tarjetas de crédito y casas comerciales serán sancionados conforme lo estipule la siguiente regla. Al que emita un crédito y aprovechando el desconocimiento, la necesidad económica o adquisición de bienes muebles y inmuebles de una persona, obtenga de esta mediante convenio formal o informal ganancias notoriamente superiores a las vigentes en el mercado por causa del anatocismo, causándole con ello perjuicio económico, se le impondrá de uno a tres años de pena privativa de libertad, la misma sanción se impondrá al representante legal o persona jurídica. Asimismo, el juzgador le condenará al resarcimiento consciente en la devolución de la suma correspondiente de los intereses de vengados con exceso más los perjuicios ocasionados. Eso es lo que se trata. Que quede claro que quede en la ley y que se pueda sancionar. Con esto es que eviten el abuso de la banca, las casas comerciales, las tarjetas de crédito, el abuso a los clientes, los ecuatorianos necesitamos poder respirar. No que nos sigan metiendo la mano al bolsillo porque no hay trabajo, no hay ingresos, no hay recursos, no hay dinero, no hay circulante. ¿Y qué hacen? Si quedas mal y tienes hipotecada tu bien, lo que te hacen es quitarte el bien y te parece justo porque tú dejas de pagar. No es porque no quieres, es porque se te complicaron las cosas. Entonces, ya es tiempo de que se le pare a esta banca que está atropellando los derechos de los 17 millones de ecuatorianos. Muy bien, eso está correcto. Ahora, lo que quiere hacerse ahora es que llegue y se pueda ejecutar en su momento. Aquí tenemos el temor nosotros que sí, está chévere, pero llega el momento que no se ejecuta aquella situación cuando ya se apruebe la ley. Pero ese es un tema que dialogaremos después. Ahora viene un proceso de campaña de receptar denuncias que nos permitan fortalecer aquello y pueda ser aceptado. Habrá tal vez un proceso de campaña de poder utilizar las plataformas sociales para decir pues, a ver, si fuiste afectado, pues escriben por interno, preséntame, yo cambio tu nombre si al fin no lo quieres, porque lo que queremos nosotros es hacer real esto y que se ejecute porque queremos el bien tuyo. ¿De qué forma se va a hacer ese contacto con las personas afectadas y que puedan también tener más viabilidad y más fuerza esto? Quiero agradecer a los medios, así como ustedes, Ciudad al Día, Vigilia TV, que también anoche tuve una entrevista y espero que todos los medios a nivel nacional me permitan para que a través de mi correo, de mi número telefónico, de mi página del Facebook, del Twitter, me puedan compartir y poder hacer una base de datos y poder analizar cada uno de los casos y llevarlo el día que se ejecute ya el primer debate y eso, poder concientizar a los 137 asambleístas. Yo tengo la fe y convicción de que sí me van a apoyar todos los asambleístas porque yo creo que todos hemos sido víctimas de este abuso, tanto familiares, amigos, el 70% de la ciudadanía considero que está con este problema actualmente. Claro, y esto no es de condición social, no es que yo vivo en una casita caña, o sea, muchas veces quienes tienen más recursos económicos por el agitar del día a día no se dan cuenta de revisar la cuenta, tal vez nosotros que vivimos un término medio de nuestras vidas si estamos pendientes de un dólar que desaparece de nuestra cuenta o de esos procesos, lo único que nosotros cuando ya tenemos un nivel un poquito más alto sí pasamos eso desapercibido por las condiciones como estamos, ¿no? Entonces, tomen en cuenta de que esto sucede en todas las áreas de la sociedad, no simplemente le sucede a la gente pobre sino también a la gente que tiene sus recursos pero que, como les digo, el vaivén del día a día sucede de que el ritmo de vida que llevamos no nos damos cuenta de ese dolarcito que se está perdiendo o de ese incremento que nos hacen sobre el incremento que ya existía. Entonces, es muy bueno este proyecto que vaya a la asamblea, que sea recibido, aprobado y que sea también sustentado con casos como ya le he mencionado y nosotros estaremos pendientes de aquello ante cualquier actualización pues abiertas las cámaras nuestras para poder comunicarlo mi querida Vanessa. Muchas gracias, fue un gusto haber podido transmitir a la ciudadanía en qué consiste este proyecto. Este es el primer proyecto que presento, estamos trabajando en nuevos proyectos que paulatinamente se harán conocer pero siempre en beneficio de la ciudadanía. Con nosotros la asambleista Vanessa Álava, asambleista del Carmen presentando este proyecto de anatocismo, impuestos sobre impuestos y una cosa ahí media rara que a veces nos hacen que nosotros descuidamos aquello. Entonces, estar pendiente de nuestras cuentas, revisar siempre cuando hay un descuento de algo que tú sabes que no existe, entonces, por favor, estar pendiente de aquello. Cuando te dan una refinanciación de algo, estar pendiente también leyendo las letras pequeñas o tomarse el timpito suficiente para conocer aquello porque a veces aceptamos y terminamos pagando ya no un dólar sino terminamos pagando 10 dólares más de lo que habíamos comprado. Nosotros estamos activados, recuerden, ciudadaldía.com, la ciudadaldía en Facebook, Instagram, Twitter. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, buen día y excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.